En su visita a la ciudad de Orizaba la noche de este sábado, ante poco más de 500 simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que la mitad de las personas que votaron por Enrique Peña Nieto están arrepentidos de haberlo hecho, y añadió que Peña Nieto está reprobado con un 4.3 de calificación, y dijo que hasta el gobernador Javier Duarte de Ochoa le gana con un 4.4 de calificación. Están arrepentidos, y pueden decir que ya para qué, si ya se hundió el país, nunca es tarde, ni vale más tarde que nunca, es de sabios cambiar de opinión, y es bueno que la gente esté cambiando de parecer. Nuestro pueblo no es masoquista, eso es lo que se está demostrando, que no van a estar golpeando todo el tiempo al pueblo, y va a seguir aplaudiendo. Al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Peña ya está reprobado. Las encuestas, trae 4.3 de calificación, con decirles que hasta le gana Duarte, que trae 4.4. López Obrador manifestó que si el gobierno pensaba que después de los fraudes se iba a retirar, están equivocados, ya que él seguirá luchando mientras esté vivo. De igual forma, aseguró que al momento de que se dé el cambio en el país, van a mejorar las cosas, ya que sacarán de la pobreza a millones de mexicanos. ¿Qué nos íbamos a retirar después de los fraudes? ¿Qué nos íbamos a jubilar? ¿Se han equivocado? Nosotros seguimos luchando. Como hacía la compañera, tuve un problema de salud, pero por la suerte, por la ciencia, por el creador, estoy vivo, y mientras viva voy a seguir luchando por mis cristianos, por mis cristianos. Y lo otro que quiero también dejar en claro, que sepan ustedes, es de que al momento que se dé el cambio, van a mejorar las cosas, pero no poco, bastante. Vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Y vamos a mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de nuestro pueblo.